A coger un perro de eso para lo que nosotros hagamos, que es la tierra para los hijos. No solamente porque esa raza quiere decir que el perro tiene la capacidad de hacer trabajo. Es como decir, tú tienes dos hijos y uno es bueno en deporte y uno quiere decir que el otro lo hace también. ¿Eso es que no los críes? No, no, no solamente los críes, es igual que la gente, todo el mundo es bueno en algo. Puede ser bueno bailando, ella también tiene dos pies. Sí, pero por ejemplo, cuando se trata de detectar cosas, yo tengo entendido que hay razas que tienen un olfato más agudo. Sí, hay razas que tienen el olfato más desarrollado, pero tú no puedes obligar al perro a hacerlo, él tiene que gustarlo. Entonces, naturalmente tú ves al perro cazando, corriendo, chillando, ese, el otro, y tú dices, ok, ese, el otro. Y otro que tú lo ves, que a nosotros no hemos traído a todo el mar, para hacer este tipo de trabajo. Y a esa vez, yo les digo, yo le dije a mi, yo, es cuando me coge dinero, este me recientemente, no da para eso. Y se digo, oh, yo pague cuatro mil dólares por este mes, por este mes, por este, por el mes, por el mes, por el mes, por el mes. Pero yo le como hacer esto. Pero hay muchas cosas, eso, y ahí es que viene el trabajo para el perro. Pero entonces, por ejemplo, en este caso, que son perros para protección personal. No todos tampoco te van a... Ahí, ahí el entrenamiento, hay algunos que naturalmente es más fácil que quieren morder, ellos uno de los pecitos míos, mi esposa me llamó los pecitos míos. Yo lo voy a hacer, 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 yo lo voy a hacer. No, no, este perro no puede venderse la gana. En seis semanas, ya han puesto la mano y viene, ¡pah! Se muerde. ¿Ese solo? No. Naturalmente, ese perro quiere morder. Sí. Ok. So, ellos hay muchas cosas que no tienen que ver. Pero también, cuando están diciendo, las razas tienen mucho que ver. Que, tú mira, ¿para qué esa raza de perros fue criada originalmente? Eh... No. No. Do obstructo el vuelón. que la session del tiempo en torno, sí tengo este perro. Cuando me está llenando la pregunta de la idea. Le cual debe el África, sí, tiene todas las counselingas que vinieron. Kcupe un proyecto con nuestro tú. No, no, no.